Mi nombre es Hugo Jaramillo, soy docente del programa de investigación de empresas a distancia. Los quiero invitar a inscribirse a mi programa. Los administradores de empresas tenemos el conocimiento y el perfil para ocupar los mejores puestos directivos de las empresas nacionales e internacionales para organizar y administrar nuestras propias empresas de forma exitosa. Es el momento de aprovechar la política de gratuidad que brinde el Estado y no dejar pasar la oportunidad de comenzar tu carrera. Para hacer más información escanea el QR que aparece en pantalla o ingresa al enlace que aparece en la descripción del video.